Las palomas son un atractivo, en realidad la gente viene más por las palomas que por la plaza. Traen a los niños, los niños se divierten con las palomitas, darles de comer, y es un atractivo turístico. La gente se sorprende porque son las palomitas muy mansas, les dan de comer y se te suben a la mano, eso sería. ¿Y eso le permite a usted generar algunos recursos? Claro que sí, porque la gente al momento en que las palomitas se les suben a la manito ya quieren foto. Mucha gente viene a servirse las frutas, las cremas, las gelatinas, porque también, es para nosotros también, ¿no? Está bien que vengan, porque así también nosotros tenemos nuestro ingresito aparte, porque en estos tiempos ya no hay caso si el esposo ya no alcanza el dinero, entonces con eso nos ayudamos, la gente viene por las palomitas. ¿Es importante el ingreso? No tanto. ¿Pero le ayuda? Sí, le ayuda, le ayuda para que pueda ser. Beneficia a la plaza, que es el kilómetro cero de mi país, beneficia, ¿por qué? Porque los turistas, sean extranjeros o nacionales que vienen del interior de mi país, vienen a ver, a alegrarse con las palomas, a alimentar a las palomas, porque ese es el atractivo mayor que tiene la Plaza Murillo. Porque vienen turistas, vienen del extranjero, vienen del interior, promociones de colegios de algunas universidades, vienen a divertirse con las palomas. Y más es atractivo es porque se divierten con las palomas, esparcen el alimento que vendemos aquí, y para ellos es alegría. El beneficio que tenemos de esto es porque apoya en la casa para la mantención de la familia que tenemos, porque con lo que vendemos aquí podemos llevarnos el pan, o llevarnos alguna cosa para la olla que nos servimos en casa. Es el beneficio que nos dan este producto que pasamos para la venta.